De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Nos hemos levantado, ya salimos de la pereza porque el Señor nos ha fortalecido Así que vamos, llegamos adelante en todo este proceso que tenemos en este proceso de caminar cada día más cerca del Señor De irnos cada día siendo mejor Ya y dejando la pereza Porque el Señor me acompaña y me levanta Así como Él se levantó Nos levanta a nosotros Y nos levanta con esta palabra Nos levanta con este alimento, con esta fuerza Y en Romanos 12.12 el Espíritu Santo mira lo que nos dice Vivan alegres por la esperanza Sean pacientes en el sufrimiento Perseveren en la oración Palabra de Dios Hermanos queridos, vivamos alegres Con esa alegría esperanzadora Como le digo yo Alegría con Apellido En la esperanza de la resurrección del Señor Que venció Merte cuando yo esté caído Cuando yo vaya por allá Vaya por acá Y no quiera Y Satanás me diga No, si no sirve Quédate ahí El Señor me dice No, yo resucité Yo vencí la muerte Para que tú también lo hagas Así que alegres en la esperanza Seamos pacientes en el sufrimiento Acompañemos a Jesús también en su pasión No solo en la resurrección Pero pacientes Ya va a pasar Señor te lo entrego No, al tiro me dolió un dedito Y hoy busco por todas partes todas las cosas Hoy al tiro solucionando Que terrible, que terrible Un dolor ofrecido No es un dolor que me va a llevar a la desesperación Sino que es un dolor Un sufrimiento Ofrecido en el amor del Señor Como Él lo ofreció conmigo Y en la paciencia Que eso va a pasar En el tiempo de Él No, en el nuestro Y por último nos dice Y manténganse perseverantes en la oración Hermanitos, perseverar Ya que estoy cansado Que tengo sueños Que me aburro Que no Que entonces no Hay otras cosas que hacer Después más ratito rezo Y ese más ratito pasa, hermano Mientras más me alejo de la oración Más me va a costar volver Y eso es lo que quiere Satanás Eso quiere que cada día me aleje más Hoy día un poquito Mañana otro poquito Otro poquito Y después de repente Voy a decir Apurado Señor Dios mío No, en el tiempo No tuve tiempo ¿Ya? Pero si tuve tiempo para pasear Para ver la tele Para jugar Para eso tienes tiempo Pero dice Perseverar en la oración Así que hermanos queridos Hoy día Pidámosle al Señor Que ojalá lo dejemos escrito Escrito por ahí Vivan alegres En la esperanza En la esperanza de su resurrección Seamos pacientes Dame paciencia Señor ¿Ah? Y perseverante en la oración En ese diálogo En ese diálogo de amor En ese diálogo en el cual Señor está ahí golpeando tu puertecita Le está diciendo Aquí estoy Ábreme Para que podamos compartir Para que Yo te pueda ayudar Yo te puedo ayudar a salir de ahí Solito no puedes Solito no puedes Pero aquí estoy yo No importa donde estés Vamos a salir juntos Así que digámosle Señor Señor Aumenta Aumenta mi fe Para creer en ti En tu amor Que es para siempre Que se abran las puertas de los cielos Para aquellos que esperan en el Señor Que un torrente de agua viva Nos inunde Llega a fluir de cero Y nuestro corazón Somos tantos los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia nos traerá tu bendición Limpiará las vestiduras Sanará los corazones No seremos más esclavos del dolor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que se abran las puertas de los cielos Para aquellos que esperan en el Señor Que un torrente de agua viva Nos inunde Llega a florecer hoy Nuestro corazón Somos tantos los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia Y esta lluvia Nos traerá tu bendición Limpiará las vestiduras Sanará los corazones No seremos más esclavos del dolor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón